Eres rey, eres grande y tenible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, tú eres Dios, eres rey, eres grande y tenible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, tú vienes en las alabanzas de tu pueblo. En la hermosura de tu santidad, tú vienes en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad, y tú eres santo, 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 y el amor de Dios. Hijo de Dios, eres digno, 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 a ti, Señor, Señor. En la hermosura de tu santidad, tú vienes en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu pueblo, en la hermosura de tu pueblo. En la hermosura de tu santidad, tú vienes en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu pueblo. ¡Ajá! Y entre en los alabanzas de tu pueblo. En la hermosura de tu pueblo, en la hermosura de tu pueblo, en la hermosura de tu pueblo, en la hermosura de tu pueblo. Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Rey de Dios Y reina de Dios De la tribu de juda No me enganar No me enganar Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Mi amado Mi amado Se levantó Se levantó Rey de Dios De la tribu de juda De la tribu de juda De la tribu de juda Mi corazón En toda la canción Agradecer 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 Gracias por ver el video.